Hoy pasaremos 24 horas dentro de nuestros aviones que construimos con cajas de cartón ¡Vengan sus motores! ¡Tres, dos, uno, venga! ¡Vuelta, vuelta! ¡No, no, no! ¡Regreso! ¡Regresa el avión! Nos tuvimos que venir a resguardar aquí, adentro de esta palapa, donde no hay nadie Porque está cayendo una tormenta ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Agustillos y nosotros somos... ¡KARLAS! ¡Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal! ¡KARLA, cuidado! ¡Vamos a chocar! ¡Ya sé! ¡No me vayan a chocar! ¡Pónganse información todos! ¡Vamos a información! ¡En su lugar! ¡Pegaditos información! ¡Voy a chocar el avión! ¡No! ¡Chiquillos! Como ya lo vieron en el título del video, en la parte de aquí abajo Hoy pasaremos 24 horas dentro de nuestros aviones que construimos con cajas de cartón Vamos a hacer muchas actividades súper divertidas que tengo planeadas Salir a la calle, ir al parque, jugar a escondidas, a las strikes, jugar a los aviones chocones Están enormes, pero Daniela, tú te ves miniatura dentro de tu avión Vamos a hacer también una batalla de aviones de guerra uno contra el otro, vamos a hacer dos equipos y vamos a ver quién gana Pero yo te tengo una propuesta, Karla A ver, dime Mau ¿Cuántos likes tiene que tener este video para que ahora hagamos un tren gigante de cajas de cartón? Pero un tren así masivo, grande, grande, gigante y que quepamos todos adentro del tren Incluyendo a Spoo, todo el team Karmas metidos dentro del tren ¡Wow! ¡Ah! También hace falta mi mamá Sí, es cierto, los seis Entonces, ¡ay! Yo sí quiero hacer un tren, Mau Para que podamos poner nuestras, nuestros asientos Podamos poner la cabina El chunchu Y lo pintamos también como esto Y lo pintamos y lo personalizamos Ok, si este video llega a 100 mil likes y 10 mil personitas nuevas Se suscriben al canal en este momento Picándole al botoncito en rojo de acá abajo que dice en letras mayúsculas suscribirse Lo conviertan en gris, o sea, suscrito Le den like al video y activen la campanita de notificaciones Solamente si llegamos a esa meta vamos a hacer un tren gigante ¡Yo quiero! Sí, yo también, ya aprendimos a hacer aviones Imagínate ahora un tren ¿Les damos cinco segundos a los chiquillos para que lo hagan? Venga, todos juntos Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! Están ustedes y quieren que hagamos el tren con cajas de cartón Imagínense, lo ponemos aquí y que mida del tamaño de nuestro jardín Oigan, lo primero que vamos a hacer es volar mi ruta Exactamente lo que yo vaya a hacer y hacia donde me dirija Ustedes tienen que hacerlo ¡Síganme los buenos! Pero sin chocar, o sea, sin tocar avión con avión Porque el que choque queda automáticamente descalificado ¿Listos? Pónganse, Lilerinda Danielita en segundo lugar Ya están listos, prendan sus motores ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Queremos que dan la vuelta! ¡Queremos que dan la vuelta bien cerrada! ¡Oh! ¡Casi me toca! ¡Uy! ¡Tengo que frenarme! ¡Vuelta, vuelta! ¡Felanda, vuelta! ¡Yo tengo que frenar! ¡Piu! ¡Esta fuerte, voy a hacer la crush! ¡Felga! ¡μαι quitada yo también la llevo Punto! ¡スo�� con la vuelta! ¡nece poco, se está desestabilizados! ¡Hmm! ¡Mi belleza se estabilizó! ¡Sí! ¡Vuelvo programando! ¡Sí! ¡Me voy a caer! ¡Vuelta! ¡Doble! ¡Ay, me estoy quedando atrás porque mi avión se quedó sin gasolina! ¡Es él! Creo que estuvo más cansado de lo que lo esperaba ¡Y le choque a Danielita con mi ala en su cabeza! Sí, amigos, les estoy enseñando cómo se ve desde mi avión Como si fuera una cámara así de avión aquí de guerra Vean, vean Oye, Mau, si jugamos congelados ¿Congelados? ¿Yo qué soy? Yo puedo empezar O sea, yo soy la que los congelo primero y ustedes corren ¡Ay, tanto frío que estoy temblando! Para ver quién es el primero que congelo Ok, me gusta ¿Sí se pueden tocar todos? Sí, 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 me gusta la idea Yo quiero empezar, pero se pueden tocar solo hélice con hélice Así, miren, vean ¡Que choquen! Así nada más Ok No se puede tocar de alas Ni se puede tocar del motor trasero Solo con hélice Congelado y descongelado Ok, va ¡Eso estaría increíble! Me voy a volar, ahorita te veo Vean, vean cómo se ve el avión aquí ¡No, no, no! ¡Te congelé! ¡Te congelé! ¡Ah, sí, voy a girar, voy a girar! ¡No puede ser! ¡No! ¡No viene Carla! ¡No, Kerman, mué rápido! ¡Congelado! ¡Ya congelé a Abby! ¡No, no descongeló! Voy por Daniela ¡Voy a ir a por ti! ¿Usted acá ha escondido? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Está congelado, Mau! ¡No te puedes mover! Voy por Daniela, voy por Daniela ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Me congelé! ¡Oh, me descongeló! ¡Me voy a descongelar a ti también! ¡Toma, listo! ¡Una vuelta masiva para que me dé el turbo a mi avión! ¡Se hizo turbo! ¡Wow! Carla está muy loca para pelotear, amigos ¡Vean! ¡No! ¡La descongelé! ¡Me voy por Mau! ¡No! ¡No viene! ¡No viene Carla! ¡Viene Carla! ¡No! ¡Me congeló! ¡No, mamá! ¡Daniela, descongélame! ¡Descongélame! ¡Sí! ¡Gracias, Daniela! ¡Daniela es la mejor descongeladora! ¡Hagan turbo! ¡Oye, Carla! ¡Pero no has mandado los saluditos de la dinámica! ¡Ay, me marí! ¡Escérate! ¡Di muchas vueltas! ¡Y me estoy mareando! ¡Me encañó! ¡Tengo que mandar los saluditos! ¡Espera! ¡No! ¡Escérate! ¡Es en serio! ¡Cuidado, Carla! ¡No! ¿Adi, crees que vayas a aguantar las 24 horas adentro del avión? Yo creo que sí. ¿Sí? Nada más que sí está un poquito pesado y creo que no tomé muy bien el curso de avión. Estoy chocando por todos lados, ve. ¡Mira cómo está mi avión! ¡Ya sé! Oye, ¿y si nos ponemos al rato los patines para ver si podemos hacerlo? ¡Va! ¡Unas carreritas! ¿Tú no trajiste tus patines? ¡Ay, pobrecita! ¿Eh? ¡Gracias a ti! Pero están bien grandotes. ¡Dani, no! ¿Viste que mi gorra combina con mi avión? Sí, es de Capitán América. No, ma, está bien chido, la verdad. Oigan, ya encontré la forma para descansar un rato. Me vine a aterrizar porque es muy cansado de estar volando todo el tiempo. Así que vean nuestro lugar de aterrizaje. Vean, vean. ¡No, casi yo ni me veo! ¡Ay, su carita! Solo le sale la cabecita. ¡Ay, y yo me vine aquí a aterrizar a mi pista! Porque mi pista es una pista privada. Entonces, esta es como que donde me consienten más y donde estoy más relajada con los piecitos. Oigan, chiquillos, aprovechando, voy a mandar los saluditos prometidos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal. Que ya estén suscritos con la campanita de notificaciones activa, que le dieron like al video. Tomaron una captura de pantalla de que ya hicieron esos sencillos pasos y que fueron a dejármela por mensaje a mi Instagram. Que es este que les estoy dejando por acá. No se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos. Y así te vas a ganar un saludito en alguno de mis próximos videos. Yo te lo aseguro. Y vas a aparecer aquí en pantalla. Así que, el primer saludito va para la hermosísima Sandra Luna. El segundo saludito va para Valentina Prado. El segundo saludito va para Andrea López. Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. ¡Allá te espero! Oigan, oigan, oigan. Vámonos por la siguiente actividad. Creo que ya descansamos mucho en nuestras bases. Y ahora... Oigan, no puedo bajar. ¡Ay, ya me hice que vaya aturado en salida! ¡Hay que ayudarlo! Cuidado, cuidado. No puedo. Te voy a dar un espumacito. Oigan, una, dos, tres. ¡Ay! ¡Me chocó! Ahora voy a tener que meter a mi avión a reparación. ¿O no le pasa nada todavía? No, no le pasa nada. Vámonos al parque para jugar a las escondis. Mau, llegamos al parque donde está el orme. Y vamos a poder jugar aquí muy bien a las escondis. ¡Sí! Y están unas rutas bien padres. ¡Vamos! ¡Sí! Cuidado con los árboles, Daniela. Aquí hay muchos escondites. ¡Aquí estoy! ¡Ay, se ve bien padre! ¡Corre! ¡Vuela! ¿Y Abby, dónde está escondido? Casi no te ves, Abby. Oigan, y si intentamos despegar desde esa base, parece como una zona de despegue. ¡Wow! Se vio bien chido. ¡Ay, pero qué chulada! ¡Wow! ¡Despegue de Carla! ¿Tenemos que girar? Sí, gira. Agarra más vuelo, más vuelo. ¡Wow! ¡Allá voy! ¡Venga, bro! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Gira! ¡Gracias! ¡Ross! ¡Sí! ¡Sí! ¿Listo para el despegue en patines? Amigos, ya estamos con los patines. ¡Listo! ¡Ven a los motores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, esto no es muy bueno. Se va a terminar destrozando todo junto con su avión. ¿Creen que pueda subir esa resbaladilla de allá y bajarme por la bajadita? ¡Mau! Eso está demasiado peligroso porque esa rampa está gigante. Pero estaría bien padre como un despegue de avión. Vamos a intentarlo, ¿no? Ok, va, va, va. Vamos a ver si subimos. Vamos a ver si subimos. ¡No! ¡Lo logramos! ¡Sube, Lila! ¡Sube! Amigos, chiquillos, chiquillos. Vengo a salvar a Abby porque se va a dar en todas. ¡Alla ve el avión! ¡En la pista! ¡No me dejes ahí! ¡Aspira en la pista! ¡Casi chocamos! ¡Apira en la pista! ¡Ay, no me voy a dar! ¡Apira en la pista! ¡Apira en la pista! ¡Apira en la pista! Amigos, tuvimos un accidente en el avión, en la pista. Venga, vamos con Carla. Mi avión se volcó. Mi avión se volcó por completo. Yo estoy bien. Todo está bien y los pasajeros también. ¡Ay! Solo fue el golpe. Y creo que al avión no le pasó nada. Quedó intacto. Chiquillos, nos tuvimos que venir a refugiar aquí adentro de la lluvia. Al parecer se viene una tormenta grande. ¿Qué tal el aire? ¿Ya vieron? Carla, pero aquí adentro se hace calentito. Y además a la lluvia no le gusta que sacamos cartón. Siempre que sacamos cartón llueve. ¡Puede! Siempre que sacamos cartón llueve. Tienes razón, Melilita. Oigan, pero yo soy un avión de guerra. Así que, pues puedo jugar en la lluvia. ¡Ya me voy! ¡No! ¡No! ¡No nos atropeyes! Porque me gusta la lluvia y me gusta la gana. ¡Ay! ¡No se van a destapar! ¡Casi me atrasan más! Chiquillos, nos tuvimos que venir a resguardar aquí adentro de esta palapa donde no hay nadie. ¿Por qué está cayendo una tormenta con rayos y con granos? ¡No escuchen! Y además ayer se venía la brisa. ¡Qué es el único gris! Ah, sí, lo que estaba diciendo Melilita es que la brisa estaba destruyendo nuestros aviones. Así que tuvimos que venirnos hasta acá para que no le den nada de agua a los aviones, Carla. Sí, tuvimos que meter los aviones detrás de nosotros para cubrirlos. Pero es que vean la lluvia y el aire y el granizo está terrible. Y lo peor de todo es que no podemos regresar a nuestra casa ni de bromo. Nos vamos a tener que quedar aquí hasta que anochezca. Y si se la pasa todo el tiempo lloviendo, Carla, nos vamos a pasar aquí la noche. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a tener que quedar aquí. Nos trajimos cohetes, comida, mantas. ¡Mamá, qué vamos a hacer! Vamos a tratar de sobrevivir. ¡Ay, cómo! ¿Qué? 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 ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? Chiquillos, ya que bajó la tormenta, vamos a jugar escondidillas aquí en el parque. Yo voy a hacer la que voy a contar hasta 200. Y ustedes van a poderse esconder en donde quieran, menos en la base, en nuestra base militar. ¿No nos podemos salir del parque? Eh, no. No se pueden salir del parque porque fuera del parque ya es la calle. Entonces, tiene que ser todo del parque. Y estén listos o no a los 200, yo voy por ustedes, ¿eh? Ok. Así que bueno, pues esto comienza. ¡Vámonos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde está? Me voy a hacer trampa, pero es que está muy grande el parque. Oigan, yo me voy a ir volando a la parte del árbol de allá atrás. Encontré un árbol que tiene mucho, mucho tamaño. Entonces, me voy a poner ahí. Además, ahí no me va a caer el agua porque parece que ya va a empezar a llover otra vez. Voy a entrar a los árboles, amigos. Chiquillos, yo ya sé dónde me voy a esconder. Me voy a esconder allá en esos como arbustos. Y ahí, siento que ahí me camuflo muy bien. Aunque está muy grande, pero creo que no me voy a encontrar Carla porque como aquí hay muchas ramas. Sí, excelente. Oigan, chiquillos, estaba pensando esconderme adentro, pero creo que ahí me veo mucho. Entonces, me voy a poner aquí atrás. Aquí no me ve. ¡Ségueme suerte! ¡Bye! ¡Adiós! ¡180, 181, 182! Me voy a ir aquí atrás a un árbol que vi hace ratito. Y yo creo que Carla no me va a encontrar aquí. ¡Vengan! ¿Cómo le voy a hacer ahí? Bueno. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Sí, sé, pero... Espero que Carla aquí no me encuentre. 197, 198, 199, 200. ¿Listos o no? ¡Allá voy! Chiquillos, ¿a dónde creen que se irían? El parque es enorme. Pudieron irse a la calle lateral. A la de allá atrás. Detrás de esta palapa puede también estar alguien. Acompáñenme. En cuanto encuentre a alguien, al primero que sea, lo voy a chocar contra él. Andan por aquí. ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Encontré! Pensé que alguien estaría aquí atrás de este arbusto porque es un muy buen camuflaje. Mau, se pudo haber camuflajeado en este color verde del árbol. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado. ¡Te encontré! Amigos, estoy aquí escondido y voy a ver por dónde anda Carla. Ah, Carla está en la parte de allá atrás, amigos, vean. Se fue para el fondo. Vean, vean, vean. Allá va. Yo creo que voy a ir a salvarme. ¡Quento, nos salvamos! Voy a ir a salvarme, a salvarme. ¡Corre, Eddy, corre! ¡Quién anda a apurar! ¡Te encontré, Abby! ¡Encontré tu avión! ¡En fin te atrapé! ¡Te voy a chocar! ¡Fuiste el primero en ser encontrado! ¡La verdad, escogiste un muy bien escondite porque el árbol está bastante grueso! ¡Uno, dos, tres por mí! ¡Uno, dos y tres por mí! ¡Ya me salvé! ¡Ya me salvé! ¡Sí! ¡Así es el juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me salvé, amigos, porque vine a la base antes de que ella me encontrara! ¿Qué? ¡No! ¡No es cierto! ¿Cómo que se salvó? Dice que un dos, tres por mí. Pues llegó a la base antes de que yo la tocara. Tengo que ir a encontrar a Danielita, vénganse. Vámonos de regreso para abajo. ¡Corran, corran! ¡Te gané! ¡Oye! ¡Oye, te cuido conmiense! ¡No puedes ser que hayas llegado a la base mientras yo estaba buscando a Abby, a Daniela y a ti! ¡Me ganaste! Yo te estaba observando desde mi escondite y vi que era el momento preciso para venir volando en mi avión y tocar la base. Porque ustedes saben que en el juego de las escondidillas se puede hacer eso. ¿Dónde estabas escondido y tan camuflajeado? Allá atrás del árbol y como es verde, pues no se ve. ¡Te metiste en un buen lugar! Pero ahora me hace falta Daniela, entonces voy a ir a buscarla antes de que ella me gane la base en llegar aquí. Chiquillos, de este lado está muy verde. Pero también hay árboles que están como de colorcitos. Entonces siento que Daniela se pudo haber venido en esta zona porque ya inspeccionamos a aquella y Mau estaba en la de enfrente. Y ya no observo a nadie de aquel lado. Entonces vamos a este lado. ¡Danielita! ¿Dónde estás? Es que está tan chiquito su avión y pequeñito de su tamaño que ¿dónde se pudo haber metido? ¡Daniela! ¿Dónde estás? ¡Daniela! No está. ¡Daniela! ¡Ven acá! ¡Te encontré! Estaba muy bien escondida, seguro dando vueltas en esta zona. ¡Al fin te atrapé! Voy a ir corriendo a la base porque no me has tocado la hélice. ¡No! ¡No puede ser! Tengo que alcanzarla antes de que llegue a la base junto con Mau. ¡Ay no! ¡Ahí se va! ¡No! ¡No! Llegó a la base antes que yo. ¡No puede ser, Danielita! ¡Ven! Ahora vamos a jugar una batalla con las pistolas Nerf dentro de cada uno de nuestros aviones de guerra. ¿Están listos? Sí, se me había ocurrido algo. Que un avión sea el avión caza y tenga que ir eliminando aviones del juego. ¡Sí! ¡Sí! Pero espérense, le tiene que dar, Abby y yo lo pensamos, le tiene que dar en la parte de la caja de enfrente que es el motor del avión. Entonces con la pistola Nerf al avión que le den en el recuadro queda descompuesto y se tiene que ir a la base de allá atrás. El último en que dar en el juego gana. ¡Va, va, va! Solo en el círculo del parque. Solo en el círculo. Voy a empezar con esta pistola que es la que tiene solo 6 tiros para darles un poco de ventaja. Pero si está muy difícil voy a agarrar el cañón que tiene como 25 tiros. ¿Qué? Así que listos, les doy 10 segundos. 10, 9. Allá voy. Voy por Danielita, la primera víctima. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No! ¡Le di! ¡Le di, le di! Tengo todavía 4 tiros. Vamos por Carla, que está de ese lado. ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No, no, no! ¡Regreso! ¡Regresa el avión! ¡Regresa, regreso, regreso! ¡No puedo darles, no puedo! ¡No tengo punto de tiro! ¡Oh, no! ¡Estoy muy rápida, Daniela! ¡Puedo dar a Daniela por más que intento! Y solo me quedan 2 tiros. ¡Vamos! Creo que ya sé qué estrategia voy a hacer. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No, perdí mi último tiro! ¡Que ha ganado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque apliqué la mejor estrategia de girar en mi propio eje, deje girar mi avión en mi propio eje para distraer al invasor. ¡Me toca! ¡Porque ganaste! ¡Vamos! ¡Tienes que recargar los estilos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, te vi! ¡Daniela, hélice! ¡Le atiné en la hélice! ¡Queda descalificado! ¡No puede ser! ¡Vamos por Daniela! ¡Daniela, hélice! ¡A Danielita! Tengo un buen tiro. Ahora me queda el último, que es mal. ¡Vamos por su avión! ¡Le he dado! ¡Le vi! ¡Le dio a tu hélice! ¡Rosó tu hélice! Así que los tres han quedado descalificados y yo he sido victoriosa. Creo que tengo un buen tiro y este avión me da mucha suerte. Carla, creo que tenemos que ir a la casa antes de que se suelte el aguacero. Se va a volver a soltar el aguacero porque se están cerrando las nubes. ¡Vámonos corriendo todos! ¡No, no, no! Tenemos que ir a información, información. Recuerden. Tienen que seguirme. Tú eres la líder. Tienen que seguirme aviones. ¡Chiquillos! ¡Te viene un aguacerazo! ¡Corran aviones! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!